¡Continuamos con la alegría y emoción de conocer a los duetos! Y ahora toca el turno de conocer a otro de nuestros famosos. Una gran estrella. Sí, él es el señor... ¡Jorge Luis Cabrera! El inicio de su carrera artística no fue fácil para Jorge Luis, ya que no se imaginaba los obstáculos que la vida le tenía deparado. Y hoy llega a duetos a cautivar al público una vez más con su innovador estilo. Yo quiero decirte a ti, mi dueto, que creas en ti, que le eches muchas ganas, porque vamos a ganar este dueto. ¡Muy seguro! ¡Claro que sí! Bueno, vamos a ver qué nos dice Graciela Beltrán. Mi querido amigo Jorge Luis Cabrera, alternamos muchísimas veces juntos también. Y bueno, con música romántica fue un boom. Pero cuéntanos, ¿por qué desapareciste tanto tiempo? Fíjate que no fue por gusto, la verdad son desafortunadas cosas que le pasan en la vida a uno, como casos legales en las compañías disqueras, que a lo mejor algún compañero lo ha vivido, y fue la razón que me tuvo que alejar como unos cinco años, desafortunadamente, pero regreso con toda la gana del mundo. ¡Vámonos! Si Dios te dio la licencia, pues que sea completa. Así que queremos escucharte, claro que sí. Bueno, pues vamos a cantar. Se llama música romántica. ¡Muy! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! Aunque te cuento en música romántica, se engañece el amor, se guiña de tenuera el alma, melodía y amor, pasión que me desgarra, corazón para dos, que de verdad se ama. Porque con música romántica Se enganece el amor Y se enganece el duro el alma ¡Buenos amigos! Pues que es un placer que estés de regreso Te deseamos muchísima suerte Y bueno el momento de que pases con tus compañeros Claro que sí, muchas gracias, es un placer estar con todos ustedes Felicidades y muchísima suerte